Club Deportivo Laudio. Ese es el rival de Club Deportivo Urense en la eliminatoria de ascenso a segunda división B. El primer partido se disputará en Yodio, Vitoria, y el segundo en Ocouto. Sin duda el equipo entrenado por Luisito ha tenido fortuna en el sorteo y tendrá todas las opciones en su mano para redondear una gran temporada. La primera parte de los deberes los hizo el Urense en la última jornada de Liga, aunque una vez más fueron los tropiezos los que decidieron el signo de la Liga. El Urense no pasó del empate ante el Fabril, pero el Alondras cayó derrotado en Ferrol ante el Racing. Resultados suficientes para permitirle al Urense proclamarse campeón de tercera y preparar ya una fase de ascenso que tiene más a tiro que nunca. El club urense baloncesto se sacudió las dudas que generó su juego en los partidos disputados en Vitoria y se metió en la final del plio de ascenso a la Liga Leporo sin opción a réplica. Los de Rafa Sanz trituraron a un Araberri que aguantó la primera mitad, pero que no pudo con la intensidad y el acierto de los urensanos en la segunda. Matt Webster y Alberto Miguel fueron los jugadores decisivos de un cop que fue llevado en volandas por su afición. El pazo respondió a la cita y empujó a su equipo en una final histórica que comenzará el próximo viernes en Urense y con el final de Juventud el Prat como rival. El Barbadás ya es equipo de tercera división. Histórica gesta de un club que por fin ve recompensado el excelente trabajo de varias temporadas en los despachos y también en el campo. Le servía con puntuar ante el Ribadumia para certificar el ascenso, pero los de Jorge Regal entraron por la puerta grande y golearon a otro candidato al ascenso. Prada, Walter Martín y Martín Fernández, este por partida doble, fueron los protagonistas de un 4 a 0 que dio paso a una fiesta por todo lo alto en el campo de Oscar Rís. Una jornada histórica para un club que no deja de crecer y que el año que viene tiene ya garantizada su presencia en campos como Amalata o San Lázaro.